Hola, hola familia hermosa, bienvenidos a otro Viernes de Belleza. El tutorial de hoy se va a tratar de cómo podemos aplicar extensiones de clip. Aquí en este video les voy a dar el paso a paso para que ustedes vean que no es tan difícil pasar de un cabello corto a un cabello largo aplicando extensiones. Y también en este video les traigo un truquito en cómo hacernos la vida más fácil para enrular estas extensiones y se nos haga mucho más fácil la aplicación. Aquí ya va a depender, si ustedes quieren enrularse sus extensiones junto con el cabello, lo pueden hacer, pero yo se los recomiendo mucho más que lo hagan separado para que el rulo de la extensión quede mucho más formado y se nos haga mucho más bonita la aplicación. Eso es lo que yo les recomiendo, pero ya si ustedes lo quieren enrular junto con el cabello, también lo pueden hacer. Así es que si les interesa quedarse conmigo a ver cómo aplico estas extensiones de clip, pongámonos cómodas y hay que empezar. Pues bueno, estas son las extensiones que usa mi cuñada, son estas de clip, miren, este clip nada más se abre y se cierra cuando la aplican. Súper fácil y está muy, muy macizo, que esto es lo más importante, que estén bien fuertes para que las extensiones no se les resbalen. A estas extensiones yo ya les apliqué el color de tinte que le apliqué al cabello de mi cuñada para que combinen muy, muy bien. Así es que ahorita lo que voy a hacer va a ser enrularlas y les quiero mostrar cómo lo hago. Pues miren, aquí les presento dos ganchos, así los conozco yo como ese nombre, no sé cómo los vayan a conocer ustedes. Este tiene dos aberturas en esta parte de aquí donde se cuelga la ropa y este es de clip. Por si no tienen uno, pues van a tener otro, porque yo sé que hay ganchos especiales para que puedan guardar sus extensiones, pero la verdad es que sí están caritos. Y para mí es muy fácil colocar las extensiones, miren, miren, están bien largas y bien bonitas. Ok, agarro estos dos paquetes y miren, nada más meto el cabello primero, de esta manera. Y luego ya nada más la agarro y el clip atora la extensión aquí en el gancho, miren. Este es súper fácil para los que quieran enrular sus extensiones sin aplicarlas primero. Ya si ustedes las aplican primero, pues no es necesario este paso, pero yo nada más les quise traer este paso por si les interesa. Del otro lado, miren, como pueden ver, esta extensión es más grande. La coloco aquí en el del clip, pero como no alcanza a llegar hasta el otro lado, pues lo que hago nada más es colocarle una extensión aquí, miren. Lo cierro y entonces ya me alcanza, miren. ¿Ven? Qué fácil. El chiste es la imaginación, chicos, echen a volar la imaginación. El chiste es que nos hagamos la vida mucho más fácil, más práctica y así voy a empezar a enrularlas. Ok, voy a empezar por dividir la sección que voy a enrular. No voy a agarrar secciones tan pequeñas porque queremos unos rulos anchos. Le voy a poner un poquito de spray para que dure el rulo. Ok, y esta es la enchinadora que voy a utilizar. Es de la marca Nume, son 5 en 1, 5 ferros que se le pueden cambiar muy fácilmente y esta me gusta muchísimo. Y este es el más ancho, nada más que no dice qué inches es, qué pulgadas son, así es que. Lo voy a poner por abajo para que no me vaya a quedar toda la marca por encima. Tiene que ser por abajo y no voy a empezar desde la raíz del cabello porque si no se va a formar muy feo en el cabello de mi cuñada. Lo que queremos es que se difumine. Como mi cuñada su cabello es corto, pues le voy a dejar nada más como lo de que serán 4 pulgadas más o menos. Y para que el rulo también le dure mucho más, porque ahorita va a tener una sesión de fotos. Entonces lo que voy a hacer es conservar el rulo de esta manera con un clip. Miren. Si no tienen estos clips lo pueden hacer con un pasador. Ahorita el otro lo voy a atorar con un pasador para que vean que es muy fácil también. Miren, esto lo voy a detener con un pasador para que vean que no es necesario estos clips si es que no los tienen. Aunque este deja menos marcado el cabello que un pasador, pero pues también el pasador está perfecto. Ahí está. Chicos, esta tenaza, este ferro no maltrata para nada el cabello. El material es de cerámica, así es que no maltrata para nada el cabello. O al menos no lo maltrata mucho como las regulares. Esta mi hija la encargó por internet. Yo les voy a dejar la información en la cajita para que vayan a visitar por si les interesa este tipo de tenazas. Miren, si pueden ver, ahí se soltó un rulo y está bien, bien marcado. Ya ustedes van a ver la aplicación de las extensiones más adelantito. Pero ahorita nada más les quise enseñar cómo trabajo en el rulado. Así vamos a seguir con todas hasta que terminemos y ya se los voy a presentar cuando se las esté aplicando. Pues bueno, aquí les presento a mi cuñada. Como pueden ver, tiene su cabello muy corto. Ahora le vamos a aplicar sus extensiones. Apenas le acabo de aplicar este color de tinte. Y también este video lo van a encontrar aquí en el canal por si gustan saber qué color le apliqué al cabello de ella y al cabello de las extensiones. Así es que voy a empezar a enrularle su cabello. Y pues miren, así se ve por la parte de atrás. A su cabello también le voy a agregar un poquito de spray. Esto nos va a ayudar para que le dure un poquito más el peinado. Voy a tratar de enrular su cabello de la misma forma que enrolé las extensiones. Para cuando aplique las extensiones, pues se pierda entre sí. Miren, como pueden ver, desde esta orilla yo enrollo hacia la derecha y ahora este voy a enrollar hacia la izquierda. Porque este es el que ya está en la orilla de la cabeza. Miren, ya que llegué a esta coronilla, aquí dividiré el cabello en dos partes. Ya que terminé de enrularle todo su cabello, voy a empezar con la aplicación de las extensiones. Si ustedes quieren que la extensión les dure mucho tiempo, entonces les recomiendo que apliquen un poquitito de spray ahí en la raíz. Y con el peine hagan un poquito de crepe. Pero nada más muy poquito, de esta manera. Nada más donde va a ir el clip. Esto les va a ayudar muchísimo a que su extensión les dure todo el día. Aquí está la extensión, miren. Este es de tres clips, así es que los voy a abrir. Y ahora voy a empezar a aplicarlo. Aquí donde le hice el crepe y donde apliqué el spray. Aquí está. El primero. El segundo. Y el tercero. Y así les queda mucho más maciza y les dura más tiempo. Ya si ustedes nada más las quieren para un ratito, que no vayan a durar mucho tiempo con ellas, pues entonces no agreguen spray ni tampoco agreguen este, ni tampoco realicen el crepe. Ok, esta es la otra sección de tres clips. Así es que son tres secciones de tres clips, que son las que van aquí abajo. La coloco en el centro. Amaciza la modelo la cabeza y cerramos el clip. Tienen que amacizar la cabeza, si no se les va a tapar adelante. La tercera sección de extensión que voy a aplicar va a ser dividiendo de oreja a oreja. Entre más extensiones tengamos, podemos agarrar la sección de cabello de la modelo más delgada. Pero si no tienes muchas extensiones, entonces te recomiendo que agarres secciones más gruesas, más separadas de una a otra. Ahora sigue la extensión que tiene cuatro clips. Esta la voy a colocar por encima de las orejas. Ok, este lo voy a aplicar ya aquí en coronilla, miren. Y siempre aplicándola en el centro, para que ustedes se guíen, que quede al mismo nivel en los lados. Aquí están estos dos. Ahora aquí voy a sacar una sección delgada, como de en medio de la cabeza para acá. Aquí tengo yo dos extensiones, que contienen dos clips nada más. Estas van a ir, ustedes van a calcularle que les quede aquí, miren, atrás de la oreja, de esta manera. Porque esto es muy importante. Hay veces que este vacío detrás de las orejas queda muy, como sin cabello y se ve muy ralo, se ve muy feo. Entonces tenemos que asegurarnos de que este cabello caiga aquí por detrás de la oreja. Exactamente atrás de la oreja. Y así lo mismo con el otro lado. Y ahora me quedan cuatro secciones pequeñitas de un solo clip. Estas son las que voy a concentrar, dos de cada lado. Y estas van a ir como por aquí así. Ok, aquí estaba de un solo clip. Y esta vamos a dejar, lo de dos dedos, libre y la extensión la ponemos aquí así. Seguimos con el otro lado. Ok, ya que terminé de aplicarlas todas, entonces ya ahora empiezo a formar todo su cabello. Depende como quiera ella su peinado. Pero ya con este peinado, miren, de dientes muy, muy grandes y abiertos y empiezo a cepillar su cabello. ¿Vas a creer que te quedan los rulos bien formados o si quieres que te lo cepille para que se te esponje más? ¿Sí que se esponje? Ya te conozco. Aquí si ustedes no quieren que el cabello les quede muy esponjado, entonces les recomiendo que nada más agarren el rulo. Bueno, deja abrir la toma. Y ustedes hagan esto, miren. De esta manera, en cada, en cada curvita que tiene el rulo. Ya cuando hayan terminado de hacer esto, le pueden poner un poquito más de spray. Y esto lo que va a hacer es de que les va a quedar la forma del rulo, pero si les va a quedar un poquitito más esponjado, más grande. Y así ustedes lo pueden acomodar. Pero a mi cuñada sí le gusta que su cabello se le vea esponjadito. Entonces lo que voy a hacer es cepillarlo con este peine. Y pues bueno, así se ve por la parte de atrás. Y si ustedes pueden ver, miren, el cabello corto se mezcla perfectamente entre las extensiones. Así es que no se alcanza a distinguir que ella traía cabello corto. Se ve muy, muy bonito. Yes. Y pues bueno, así quedó ya mi cuñadita con el resultado final. Y como pueden ver, mi cuñadita está embarazada. Así es que ahorita va a ir a una sesión de fotos. Y se ve muy hermosa. Y pues bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la manera en cómo aplico las extensiones. Y si fue así, me haya ganado su like. Y si tú es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa. Recuerden que los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.